Bueno, somos bachómetro. México, Distrito Federal. 432.699.998 pesos en fondos para pavimentación en el LLEG, destinado a 16 delegaciones. Es decir, cada delegación tendría que tener aproximadamente 30.540.249 pesos con 875 centavos. Se estima que cada año se hacen 200.000 baches, o sea, uno cada cuatro horas. Pero solo hay al año 2.070 quejas. ¿Se te hace justo que existan baches? Bueno, esa fue la presentación, digamos, inicial. Bueno, pues nosotros, bachómetro es una aplicación ciudadana. Lo que queremos hacer es una denuncia y visibilización de la falta de transparencia sobre el ejercicio de recursos etiquetados para el fondo de pavimentación en el Distrito Federal. Esto viene en el presupuesto de ingresos de la federación. Entonces, lo que queremos hacer es que a partir de un diseño, digamos, fácil y divertido, o que a través de una interfaz que les remita con un tipo de videojuego, para los stories, para que los involucre, porque estuvimos como... Habíamos identificado que el problema no es que no haya aplicaciones de reportes ciudadanos sobre baches. El problema también es que la gente, o muchas de las aplicaciones que tienen un formato o un diseño, muy burocrático incluso. O sea, es como viene aquí y acá y acá y en su pueblo y demás. Lo que queremos hacer es como una experiencia como de videojuego que fuera divertida para el usuario, metiéndole incentivos para el usuario con wallpapers y puntos y cosas así por reportear y este tipo de cosas, que a la vez combine un índice del bacho corrupto, a partir de la comparación de los presupuestos que se destinan para cada alegación. Lo que queremos también hacer es que se haga una vinculación con las autoridades locales para que les sirva de presión que ellos son los que ejercen este presupuesto y que aparte no hay criterios como para que se ejerza ese presupuesto y que hay una mejor eficiencia y eficacia en la administración pública, todo con la onda de que sea como de cooperación de la participación ciudadana, o sea, sabemos que tienen fallas, pero que luego si llegamos con la onda de reclamar todo el tiempo, pues muchas veces se nos cierran las puertas. Entonces, también creemos que los baches es un problema que tenemos en las capitales latinoamericanas, por lo mismo creemos que es un problema que afecta a toda la movilidad urbana, o sea, tanto ciclistas, transeúntes, conductores y peatones, y hay muchos accidentes por lo mismo incluso de vida. Entonces, por lo mismo creemos que es bastante escalable a nivel regional latinoamérica, en las capitales latinoamericanas, y lo que hicimos justamente para el mapeo de todos los baches fue hacer, digamos, conjuntar las bases de datos que ya se habían estado haciendo por parte de otras aplicaciones de Roberto Ciudadanos, como Regio y otras aplicaciones que ya se han funcionado y que tienen, digamos, ya una cierta experiencia del usuario en usarlas, y otra página de datos abiertos sobre el presupuesto de egresos de la Federación, Terramo 23, que permite muy fácilmente identificar cuáles son los gastos que tiene etiquetados en el PED, que es un documento horrible. Entonces, ahí se pueden encontrar muy fácilmente los datos y poder hacer estas comparaciones para crear el índice del bacho corrupto, o lo que nosotros consideramos dentro de la aplicación. De esta forma, pues, serán de formatos abiertos la aplicación, obviamente teniendo para su reutilización, ¿no? Bueno, así es como, digamos, correría como el demo de la aplicación. La pantalla principal, digamos. Ahí también lo que hicimos hacer es que el mapa, lo que hicimos hacer como en Pixel Art, con la cuestión de la interfaz del videojuego y todo desde el mapa de la ciudad. y ingresar como por usuario de Twitter o de Facebook. Y de esta manera, se podría reportar el bache dependiendo de la categoría. Otra cosa que quisimos hacerle es meterle categorías algo divertidas también. Entonces, tenemos categorías, que es el baby bache, digamos una categoría esta pequeña, con Chayanta y el campo minado, que ya es como una cosa de baches juntos ahí feo. Y el hoyo. Y el hoyo negro, que ya es una cosa que se traga todo, ¿no? Y bueno, la cosa también es que, dependiendo de tus puntos que tú vayas reportando, vas teniendo acceso a un video, a un jet, a un minivan, o cambiando tu móvil, ¿no? O sea, tu cochera. Y bueno, pues, dependiendo de los reportes, qué tantos puntos vas teniendo y cuáles son los tres primeros lugares, como reportero de baches dentro de la aplicación. Y ya después de que tú hagas tu reporte, lo que nosotros quisimos hacer como vinculando y tratando de visibilizar la falta de transparencia que hay sobre el ejercicio de estos recursos públicos, es qué delegación tiene, pues, a partir de la comparación de los degresos, pues, los que más tengan desvíos de recursos sobre eso, que es el índice del bachoporo. Ajá, y bueno, ¿cuántos reportes hay sobre baby baches, poncha llanta, tan dominado, o yo negro? Y, pues, regresar a tu perfil, al mapa. Ajá, tu GPS. ¿Cómo funciona el reporte? O sea, porque ahí se ve una calle muy genérica, pero ¿cómo sé yo realmente en dónde estoy reportando, o cómo realmente sé en qué delegación, o en qué...? Es un GPS, y con tu que tú ves tu bache. Entonces, si te das cuenta, estás arrastrando el bache, poniéndolo en el lugar de la calle, y, por lo mismo de que es geolocalizado, te va a decir, este, en la calle, en la colonia, el tipo de bache que estás poniendo, y se va, hay como una base de datos, y ya por eso también está la pantalla de tipos de baches, las de delegación de las rutas, por lo mismo de los match que te pueden dar los baches. ¿Y luego puedes cambiar tus baches de lugar? Es que cuando vas manejando cuando vas a ir con tu bache, o sea, tienes que pararte y poner tu bache. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, va a ser un promedio de reportes. Si una persona reportó en tal lugar de GPS, y otra reportó un poquito más adelante, va a ser un promedio, porque finalmente los que van a arreglar los baches llegan y, bueno, ven toda la carpeta asfáltica. Esto es una colaboración entre ciudadanos, no es como la onda de denuncia de denuncia sino de colaboración entre autoridades locales y los ciudadanos. Entonces, el caso es de que esto se va a una, ya hay una plataforma del gobierno que es el 072. Entonces, se vincula sin que nosotros tengamos un convenio, solamente se vincula con este interacto. Y ahora, algo muy importante es de que cuando hicimos el análisis del presupuesto de ingresos a la federación destinado a este fondo de pavimentación, el caso es de que ahí vienen, que hay algunas calles, por decir, en la Condesa aquí, tenemos tres calles que están destinadas a 10 millones de pesos. Entonces, si tú haces una denuncia en la calle Mazatlán, que es una de esas destinadas a 10 millones de pesos, pues ahí vamos a hacer como el índice de bachicorruptos. Hay otras colonias que tienen más y otros que tienen menos. Entonces, a partir de ese match se hace justamente este reporte. Última pregunta. Yo tengo tres, muy sencillas. Uno es, ¿tienen toda la ciudad de México en Pixel Arts? Todavía no. La idea es que veis que una interfaz que es 3D de color azul donde no lo diga. Esta interfaz de GPS quiere ser toda en ficción al, precisamente para que te dé la onda de querer usar que sea más llamativo. Sí, lo sé yo. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo conectan los reportes a la interfaz del gobierno? ¿Es por mail? ¿Es por Twitter? Es por Twitter. Al principio va a ser por Twitter y luego también va a haber alguien de Bacho Metro dentro del gobierno que esté mantendo las bases de datos. Es que se genera presión a partir del Twitter principalmente así que les lleguen como los reportes vinculados a su Twitter porque hemos visto que el 072 en Twitter sí lo contestan. O sea, sí hay un monitoreo constante por parte de la agencia de gestión urbana para contestar todos los reportes que llegan por Twitter sobre Bats. Entonces, como hemos visto que sí tiene funcionalidad de su Twitter lo que consideramos ideal es que se vincule directamente con el 072 y que entonces empiecen a ver más presión sobre ese reporte. ¿Han pensado en algo que sea para otros tipos de movilidad no nada más coche? Sí. De hecho, esa es la onda de que esto es escalable y que no nada más. Nosotros nos centramos en esto porque es un problema que nos ateña a todos y transversa desde la persona que es peatón, ciclista, pero está tirada. O sea, sí sería una de las tres tiradas. Puedes reportar en banquetas el bache. de la federación no existe un criterio que va destinado por metro cuadrado, por calle, por colonia, por delegación. Entonces, tenemos por decir, la Benito Juárez y la Cuauhtémoc tienen un presupuesto que está destinado por delegación. En cambio, hay otras, pero hay veces que se dobletea y hay unas que son por colonia y hay otras que son por calle. Inclusive, por calle nos hemos encontrado que van desde un millón y medio de pesos hasta dos millones de pesos. Entonces, el problema no tanto es de que no exista denuncia ciudadana y que el gobierno no sepa que existan estos problemas de infraestructura porque están etiquetados este presupuesto para ello, sino el problema es la corrupción que existe tras un bache. ¿Cómo piensan resolver? Por ejemplo, yo tengo esta aplicación y voy manejando el circuito interior y ¡pum! Me tropiezo sobre un bache. No voy a sacar mi aplicación y voy a reportar mi bache mientras voy manejando y corro mucho peligro. ¿Cómo podrían resolver eso? ¿Puede ser por dos? Pues es que tenemos justo dos modalidades. Una que es la de reporteo que es ir justamente con un solo botón reportando y reportando y reportando y hacer un promedio justamente de los reportes para que ubiquen más o menos dónde está el índice de baches. La otra que sea un modo de alerta que te indique que está cerca del bache y justamente puede ser un control por dos. Tal vez estamos desarrollando también esa parte para la seguridad de buscar en marcar. de qué calles son las más bachocorrotas como se puede decir. Porque justamente lo que pensábamos que no solamente el que va manejando puede reportar sino puede ser hasta los hijos o hasta los niños chiquitos pueden ser los que estén ahí jugando con esta. Sí, la cosa es que la interfaz sea como de muy fácil de uso para cualquier persona que sea divertida que incluso a cualquier usuario le pueda incentivar a que la utilice. Además, si vamos a ver esto, todos hemos usado por ejemplo Waze mientras estás manejando. Si te das cuenta estás seleccionando la mayoría de los conductores honestamente o textean o algo así. Si te das cuenta es arrastrar el bache. O sea, no es como textear, no es como un esfuerzo muy grande. Es ahí está el bache y está mi dedo y yo bien, lo arrastra. Rápido. No es así como que algo llena acá o más acá y todo. Lo que queremos es algo fácil, rápido, amigable, amistoso, bastante reportes. Chicos, solo para seguir adelante con los demás. No, yo nada más, a mí lo que me preocupa es que son los coches los que hacen los baches. O sea, en realidad sería la chica con su perro la que estaría como reportando, no el coche porque en realidad son los coches los que hacen los baches. la idea es pensar en los premios de poner un coche y que si subes más baches tú tienes mejor otro mejor coche para que, o sea, como que es un poco ambiguo y un poco se contrapone como el discurso de estoy denunciando un bache pero entonces voy a tener un mejor coche en la paréntesis para que no sea más baches que estoy como por ahí y es la única observación que yo tendría. Ok, o sea, lo hicimos principalmente, muchas gracias por tu observación, pero lo hicimos principalmente porque además de ser un índice de corrupción, el problema, hicimos todo, de hecho nosotros cuando estábamos haciendo esto, desarrollándolo, caímos un bache, se ponchó la llanza, entonces vimos el tiempo que todo, o sea, desde el tiempo tardas como hora y media, ¿no? No teníamos gato. Entonces además de eso, te cuesta 250 eso, más aparte el reportarlo porque hicimos el reporte en la, en este caso fue una vez que no pones, entonces de ahí se tardan por medio tres meses en que te paguen desde los 250 pesos, más aparte tienes que filmar y tomar fotos un aplauso por favor.